Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Clan, abrió su primera tienda de ropa, donde sus fans podrán adquirir los productos que comercializa el rapero guanajuatense. Desde las primeras horas de la mañana, los seguidores del cantante llegaron a la calle La Bufa, en la colonia Santa Fe, donde también ofreció un concierto gratuito para sus seguidores. Adolescentes acompañados por sus padres no faltaron al evento y, a pesar del intenso calor, esperaron hasta ver a su ídolo. La música, la personalidad de Ángel, y acá la primera promotora que le gustó Santa Fe y dijo, mamá, llévame, consigue los dos mil o tres mil, yo no sé, tú llévame. Y pues por apoyar al güero guanajuatense, pues aquí estamos. Estoy aquí con ella, desde las seis de la mañana. ¿Desde las seis de la mañana? Sí. ¿Qué boleto le compró o qué fue la entrada? Un paquete de dos mil pesos. El evento contó con la presencia de aproximadamente cinco mil asistentes que venían de distintas partes del país, quienes formados esperaban ansiosos conocer al cantante, al igual que los guanajuatenses que lo vieron crecer profesionalmente. Sí, claro. De hecho, yo tengo un disco que me vendió un amigo de cuando él vendía discos en el centro. O sea, de cuando los vendía de uuuh, los vendían diez pesos, quince pesos los discos. Todavía tengo uno. Nada que ver con la música de ahorita, pero todavía lo tengo. ¿Y desde ahí lo has apoyado? Bien. Nos aventamos como tres horas más o menos en camino. Sí, salimos desde temprano, pero pues ya estamos por aquí esperando el momento para escuchar su música y comprar algunas prendas también. ¿Qué es lo que vas a comprar? Pues yo creo que un paquete. Sí, un paquete. Las prendas que ya se distribuyen en su tienda oficial son 100% guanajuatenses y fueron diseñadas por Luis Jesús Sierra, originario de Juventino Rosas. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Elisa Ruelas.